Hola tribu, hola familia, aquí el vidente Rubén Ricard desde la esquina mística de este canal. Hoy continuamos con la serie Ángeles de Dios y conoceremos a un ángel que por petición de cada uno de ustedes he decidido presentar en este canal, y este es el Ángel Metatrón. No olvides suscribirte si es tu primera vez, compartir y activar la campana de notificación. Y quédate hasta el final, donde te daré unas recomendaciones para comunicarte con el Ángel Metatrón y las áreas que se atribuyen a su intercesión. La historia de Metatrón comienza con Enoch. Es un místico que visitaba el cielo por medio de distintas visiones. Entre los libros antiguos del judaísmo, existe uno llamado el libro de Enoch, y es en este libro que se menciona un gran arcángel que recibió de Dios el derecho de sentarse en un trono del cielo. En una de las visitaciones, Enoch tiene la misión de interceder ante Dios en favor de los ángeles caídos. En otras visiones, vio a los querubines, cual describió como seres de fuego, y más adelante es llevado por el arcángel Miguel al cielo más alto. En una de las visiones, visita el árbol de la sabiduría, y en otra, una de las últimas, se transforma en el arcángel Metatrón. Metatrón es considerado uno de los más poderosos. Es un arcángel de inmenso fuego espiritual y uno que otorga luz divina y sabiduría. Está activamente involucrado en guiar y apoyar a la humanidad en su evolución. Metatrón representa el potencial de transformación y purificación del alma cuando se propone trascender la materia para unirse al espíritu puro de la divinidad. Es también guardián de los registros akáshicos. Los registros akáshicos son una manera de explorar las vidas pasadas, pues estos contienen la mente de Dios o la memoria de todo lo acontecido desde el principio de los tiempos. Metatrón tiene acceso a esta sabiduría divina que ofrece a los ángeles guardianes para ayudar a los seres humanos en su evolución. Y de esta manera, Metatrón ayuda al ser humano a perfeccionar su alma. Es un ángel iluminador. Metatrón se encarga de dirigir también la ascensión y activación del cuerpo de luz del ser humano. Es un ángel poderoso. Un ángel que, porque fue humano, conoce el camino de la iluminación. Cuando te sientes que la vida está estancada y que las creencias viejas te limitan, es tiempo para acudir a la asistencia de este ángel. Puedes entender una vela verde o morada. En esta vela debes indicar la Metatrón que aclara de tu vida todo lo que ya no te sirve. Una de las señales que probablemente has experimentado es ver continuamente 11-11 de diversas formas, ya que se entiende de que esta es una de las maneras en la que este ángel intenta comunicar tu mensaje y llamar tu atención al proceso de la transformación y la ascensión espiritual. Si necesitas romper patrones, es tiempo de que invoques a la ayuda de este ángel. Pero ten mucho cuidado, porque es un ángel de mucha pureza. Tus intenciones deben estar sumamente claras. Tu corazón debe estar puro si buscas la ayuda del ángel Metatrón. Comenta debajo qué otro ángel quieres conocer o cualquier otra pregunta que tengas. Gracias por estar conmigo en la esquina mística y nos vemos en otro video. Gracias por ver el video.